Que bien suena el saxo de Walter Falcón Duján Para que cante este rinca delante Si fuera pintor, pintaría Súbamos una de mis pueblos Si fuera muy te escribiría La triste historia de mi pueblo Aunque la altura de crecer Que lindo que el pueblo devuelve Donde florecen bellas mujeres Como las flores en primavera Quisiera tener el talento de los pintores Para plasmar su hermoso paisaje Y era lindo Así, así es, querida La belleza de tu pueblo lindo, Guara Se nota, se siente a la distancia Música 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 Esa tierra linda Guara tan querida A ti yo te canso Están mis canciones Cuando yo me vaya Cuando yo me muera Nunca te olvides No te olvides No te olvides Música 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 Bailamos, gozamos, 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 bailamos Música 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 Roberto Manuel Virgilio Jorge Regina Atador Enacio Vimas Música Música Gracias por ver el video.